Yo no pago, yo denuncio. Evite ser víctima de extorsión. Conozca la modalidad carcelaria. La modalidad carcelaria es donde estos delincuentes utilizan un libreto muy bien estructurado y realizan desde la cárcel esa llamada a las víctimas. Está hablando usted con Jaime Alberto Simanca, comandante militar de los curabeños. Como usted muy bien puede ver, nosotros ya todos los comerciantes de pastelería, panadería, supermercado, abarrote, litigio, fama, ya nos han colaborado y tienen el paisalgo en la mano. Después de todo lo que le dicen, que se identifican como el AFAR o el ELN, hacen exigencias, puede ser de material, de intendencia, de comunicaciones, de medicamentos, donde la persona no lo va a poder conseguir. Bueno, entonces, escúcheme cómo está la situación. Con el mayor respeto que usted se merece de un alivio, hay con su chaqueta allí, hermano. Nosotros no queremos tener que mienten con usted, porque sabemos que usted está haciendo las cosas bien hechas, hermano. Entonces, escúcheme cómo está la situación. Anote los datos que yo le voy a dar de un alivio. Toda esta psicología, todo este libreto, es con el fin de que la víctima consigne. Llame a las líneas gratuitas 147 o 165. Yo no pago, yo denuncio.